Bernardo es tan bueno que le dio una familia a esta bebé que ni siquiera es su hija. Samantha y Willy están más cerca de la verdad. ¿De qué quieres hablar? De la hija de Clara. Ya sé que no es tu hija. Y el verdugo está más cerca de su presa. ¿Dónde está Fabiola? ¡Cuálgame! No dejes que te lo cuente. Hola. Corazón Valiente. Esta noche a las 9.8 Centro. Aquí en Telemundo. ¡Gracias!